El sismo de 4.8 grados que sacudió Lima la noche de ayer no solo causó temor entre las personas, también nos hizo pensar si nos encontramos preparados para afrontar sismos de mayor magnitud. Muchos de los asentamientos humanos no cuentan con la capacitación necesaria para afrontar este tipo de situaciones, tal es el caso del lomo de Corvina en Villa El Salvador. Según el Instituto Geofísico del Perú, este es uno de los distritos en donde se sintió con más intensidad el movimiento telúrico, esto debido al suelo que posee. Por este motivo, el sismo puso en alerta a los pobladores, quienes no se encontraban preparados y desconocían las rutas de evacuación. El principal temor se dio porque las casas, de condición precaria, podían venirse abajo por el material con el que estaban construidas o por la arena que se encuentra debajo de ellas. Por otro lado, el mar, que colinda con los asentamientos, también podría desbordarse. Bueno, acá en el lomo de Corvina, acá como es toda esa arena, sí, fuertecita es el temblor. Suena, ¿no? Y la mayoría de casas son de material no, material no, son de nórdex, ¿no? Y lo pueden ser afectada, pues en la casa de material no, porque se puede caer y por acá no hay nada, nada de seguro ahí. Fuerte, señorita. Está fuerte, ahorita están las olas, es bueno, fuerte de noche, de noche da miedo, a veces me duerme con miedo. Es dan muchas cosas que el mar se puede salir. Los pobladores manifestaron que ni la municipalidad ni defensa civil se han acercado alguna vez para instruirlos acerca de qué es lo que deben hacer o qué planes de evacuación deben seguir en caso de un movimiento telúrico. Cualquier sismo que haya así no vienen acá las defensas civiles. De la misma forma, los asentamientos no cuentan con un comité especial que asuma la responsabilidad de prevención ante este tipo de situaciones. El panorama se agrava con el pozo de agua y los postres de luz de la zona, los cuales, al estar construidos sobre un suelo arenoso, podrían caerse sobre las casas ante un temblor de mayor intensidad o un terremoto. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar futuras desgracias que desde ya se pueden prevenir. ¡Suscríbete al canal!